GAT3 ha realizado una encuesta a jóvenes en ocho países de cuatro continentes diferentes. Nos da una foto de la espiritualidad, las preocupaciones, la esperanza que tienen los jóvenes actualmente. Es la primera encuesta que se ha hecho precisamente sobre la espiritualidad de los jóvenes en el siglo XXI. Hemos descubierto que en el caso de estos países como España y Italia, donde existe un proceso de cristianización y de secularización, que otros estudios de sociología revelan también, hemos descubierto que existe en paralelo una contratendencia, un movimiento que es ya perceptible sociologicamente de cristianos y de católicos que vivan la fe por convención. En Italia un buen 32% se declara agnostico, un dato que no tenemos en otros países. Esto nos hace entender que el dato religioso atrae ancora el joven italiano. En Argentina la encuesta ha sido muy reveladora. La mayoría de los jóvenes, pero muy alta mayoría, considera esa imagen de Dios como un Dios bueno, misericordioso. Creo que las Filipinas son uno de los tres países que tienen muy buenos resultados en términos de la espiritualidad de los jóvenes. Brasil, Kenia y los Filipinos todos tienen un alto nivel de espiritualidad entre nuestros jóvenes. El caso de México ha sido muy importante poder tener información sobre cómo los jóvenes están viviendo sus creencias religiosas. Y creo que el reto, sobre todo, que nos dejan las encuestas es poder comprender mejor si el motivador de la religión en México es la tradición o es la convicción. Pienso que los resultados son sin duda muy interesantes para México, que es un país en donde todavía tenemos una alta población de jóvenes. Creo que podremos encontrar cosas muy interesantes para las políticas públicas, para la educación y para todo el tema que tiene que ver con la configuración social de nuestro país. Muy interesantes los resultados sobre la visión de casamiento, familia y en relación con esa visión teísta o no de estos jóvenes adultos. Lo que es tan importante para el país, en Kenia, diría que esta espiritualidad enseñada por los padres es influenciando cómo los valores pasivos pasivos. El grupo de investigación Footprints lo que quiere es escuchar a los jóvenes de todo el mundo. Cuáles son sus esperanzas, sus expectativas. Estamos intentando, por un lado, escucharlos a través de una investigación cuantitativa, es decir, a través de una encuesta, y por otro lado, después, para profundizar en algunos de esos datos, con la investigación cualitativa. Estamos viviendo un fin de ciclo de una sociedad que empezó hace tres siglos y este estudio nos confirma que en muchísimas de las cosas está emergiendo una sociedad totalmente distinta.